Hoy vamos a configurar eFootball con Shooting Plus V3 Vamos a configurar el mando, empezamos Lo primero que tenemos que hacer es instalar la aplicación Shooting Plus V3 que está en el Play Store Está aquí, Shooting Plus V3 En mi caso ya la tengo instalada, solo la voy a dar a abrir Ustedes la instalan, les va a salir esto y acá le dan Agree Luego de terminar, ese es el permiso para sobreponerse a otras aplicaciones Tienen que darle, tienen que activarlo, luego le dan Atrás Aquí le dan Permitir y listo Bueno, acá ya tenemos instalada la aplicación, acá nos dice Dispositivo no conectado Eso es porque no hay ningún mando conectado, entonces vamos a conectar el mando Para prender el mando tienen que prenderlo con la tecla Home y la azul de aquí abajo Que en algunos mandos es la tecla A Presionamos ambos botones a la vez, de esta forma Entonces ahí está buscando automáticamente Bluetooth Entramos al Bluetooth del celular Activamos el Bluetooth Y acá nos sale Dispositivo disponible, es el mando Voy a darle Y conecto, cuando conecte va a dejar de parpadear el mando Acá le damos Atrás Y automáticamente la aplicación va a reconocer O sea, va a decir Conectado, Dispositivo conectado Acá le damos Más tarde Esto solo minimizamos Y abrimos el juego, ¿no? Del eFootball Acá tenemos el juego Siempre gire el celular hacia la izquierda con el botón de bloqueo hacia arriba No lo vayan a girar hacia el otro lado Porque si no, no reconoce los botones configurados Vamos a esperar que nos conecte el juego Para configurar los botones Una vez que estemos en el juego Vamos a darle en Extras Vamos a darle en Entrenamiento Entrenamiento libre Y Partido de práctica Para configurar los botones Para configurar los botones Se puede configurar con la tecla Start Esta de aquí O la bola flotante Entonces vamos a configurar ahora con la tecla Start Luego le vamos a darle a la bola flotante Para que vean que funciona Entonces apretamos Start Y nos va a salir esto Aquí le vamos a dar en Nuevo La segunda opción Nuevo Y automáticamente nos va a dar la palanquita izquierda Que sería para mover al jugador Iría aquí A esta palanquita le tenemos que dar clic Y bajarle el radio a 100 El de acá el primero El ajuste de radio a 100 De terminar Luego ahora vamos a configurar el pase Que va a ser con este botón Presionas Va a salir en la pantalla Y lo mueves aquí Que sería para dar pase Para correr vamos a poner el cachito derecho Lo presionas Y lo mueves donde quieres usar Para el pase en profundidad Vamos a poner el de acá arriba Y para patear vamos a poner el de acá Cuadrado serían Puedes configurar cualquier botón a tu gusto Ya para Para dar el pase Bombeado Voy a ponerle este botón El R2 Lo presionas Le tienes que dar clic Y Deslizas hacia abajo Y acá donde dice Función de pantalla Le das Seleccionas Acá le das de terminar Y Nos va a dar LT1 Y LT2 Vas a poner el LT1 Acá al medio Y el LT2 Aquí Para que deslice O sea para que cumpla la función Del deslizamiento del dedo Para que haga El pase bombeado Por arriba ¿No? Y para el pase De cambio De 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 lado a lado También Vamos a poner el B Le das clic Pones acá Función de pantalla De terminar Acá B1 Y B2 El B1 Lo vamos a poner Aquí Y el B2 Aquí Este es como Para un pase Cambio de banda ¿No? A ver Y para cambiar El personaje Yo les recomiendo Poner El 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 L2 ¿No? Que va a ser Ah no no Perdón El L2 Yo lo estamos usando Aquí Me había confundido El L1 Digo Presionan El L1 Y lo ponen Aquí También Que va a ser Para cambiar Personaje ¿No? Bueno Esa es una configuración Básica Para el pausa Le pueden poner La tecla derecha Y bueno Esa es una configuración Básica Le vamos a guardar A este cuadradito Y determinar Cuando esté guardando Esperamos a que guarde No apretamos ni un botón Y ya Ya está listo Para jugar ¿No? En caso quieran ver Los botones Apretando la tecla Select De aquí Saben los botones Que hemos configurado En la pantalla ¿No? Si lo apretan Otra vez Desaparece Entonces vamos a probar Con este Damos pase Con Gachito Corríamos Ahí pueden ver Cómo corre el personaje Vamos a ver pase 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 Vamos a probar El triángulo Para dar el pase adelantado Ahora vamos a probar El pase bombeado ¿No? Que era El L2 Es el pase bombeado ¿No? Y entonces para marcar Como cambian los botones Es cachito Y triángulo A la vez Para empezar a marcar Bien Bien Por ejemplo Acá necesitamos Un cambio de vista Entonces apretamos La bola flotante O el botón Start Entonces acá Vamos a poner El botón abajo Para que cambie De vista Acá Y terminar Entonces presionando aquí Ya nos van a salir Los botones ¿No? Para poder Jugar al gusto Que quieran Bueno Vamos a dar el pase Habíamos configurado este Para el pase bombeado De triángulo Tercero Vamos a ver Si podemos hacer Un gol Vamos a dar el pase Vamos a dar el pase Y patea Uy Se la falló Bueno Yo me la fallé No Ja Gracias No No Gracias No 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 bueno como pueden ver funciona perfectamente no hay ningún problema la cosa es acostumbrarse a los botones si quieren editar algún botón aprendan la tecla start y pueden seguir configurando sus botones yo ahorita les he hecho una configuración estándar a lo que a mi se me acomoda pero ustedes pueden hacer su propia configuración a su gusto bueno eso es todo espero les guste el tutorial un abrazo cualquier duda me escriben en la descripción en los comentarios en la descripción del video voy a dejar la aplicación y el nombre del mando a los que quieran comprar un mando también tenemos mandos en stock tenemos en este modelo que cuesta 60 soles y en este modelo que cuesta 50 soles la venta es solo en Perú y hacemos envíos por Olva Corriera a todo el Perú vamos a ver si le hacemos el gol ahora si por fin le hicimos el gol bueno gente eso es todo un abrazo cuídense uy estaba adelantado chao chao gracias por el video suscríbanse al canal